Hoy es 15 de octubre del 2021, estoy por acá por la granja, estoy caminando con José toda esta cuestión acá, esto que ven aquí es la tragedia de los anones que no le aguantaron el embate a la creciente, los mangos se pararon firme, el plátano que hay que coger y meterle el hombro a limpiarlo y todo eso, este es tamarindo, el tamarindo se para firme, esa es la tragedia de nosotros los campesinos cuando el río se mete a los predios, no tenemos muro de contención y el agua se nos mete, el agua se nos mete y acaba con todo esto y toca empezar de nuevo, toca empezar de nuevo, toca levantarse y echar para adelante, no hay otra, no hay otra posibilidad todo esto, todos los anones se fueron en fila, todo esto que está aquí, la yuca, el maíz, que ya lo viene, toda la parte del maíz, hemos estado en esta los últimos meses, el río sube, baja, sube, baja, sube, baja y en esta nos ha tenido, en toda la fila de todos los anones se fueron, todos los anones se fueron, todos los anones se fueron, esperanzas que se esfuman y otras esperanzas que renacen, otras esperanzas que renacen, la caña, la caña se paró firme, entonces esto hay que aguantarle ahora que el agua, en su, en el proceso de descomposición hay muchos árboles que no la aguantan, ahí están los plátanos, plátanos también, la humedad los derrumban, muchos se van abajo, muchos se van abajo, muchos se van abajo, no tienen nada, pero no tienen nada, ni tienen nada que tener nada, ni deudarse, endeudarse, 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 para tener aspiraciones de coge, cosecha y todo eso, los cítricos se paran firme aquí están, todo este cítrico los cítricos se paran firme guanaban y miren estos clientes que están acá de la tragedia hay alguien que le saca provecho miren el cliente este está aquí, la clienta esta es hembra este es coco guayabo agrio que también se paran firme en situaciones como esta los que están allá si no tenían la experiencia el amigo darwin metió el hombro esto acá también hay que hacerle meterle la mano poco a poco para ir limpiando ya la cara de la tragedia porque uno como se acostumbra uno a la cara de la tragedia que coge y limpiarlo y echa para adelante no hay otra si tuviéramos otra opción ahí están que creen sacándole provecho a todos los papayos todos los papayos se se vinieron abajo jodido después meterle tantos tantos años a esto aquí para poder tener esta granja de para poder sostenerla para poder sostenerla alta humedad pues se derrumban hay que coger y enderezarlos mire guanábano firme el mango también firme mire que cosa tan el nispero de esta zona con que yo me levanté todo se vino abajo pero el nispero liso mire que yo no pensé que este nispero liso se iba a parar firme ve donde esta que iba con un kiki que al contrario esta bonito el nispero liso todos estos son frutales todo esto es frutales ese que está ahí es nispero liso también anón con agua en las zapatas ahí está toda es la la cara dura de la realidad esta es la cara dura de la realidad de las cosas están los guayabos se pararon firme los guayabos ojalá la gente en la ciudad algún día logre logre tener el sentir de lo que se padece acá en los pueblos para poder llevarles allá a sus casas suplir muchas necesidades de la gente de la ciudad con carne pollo, las verduras las frutas todo eso todo eso miren todo esto es la cara de la la cara de la tragedia que tenemos que limpiarse la lo más pronto porque todos los papayos que estaban aquí todos absolutamente todos se vinieron abajo sin excepción este aquí, Juanábanos hay que buscar entre varios buscamos la la manera de ponerlo en pie también esto tiene Juanábanos ya cuantos años de estar aquí este que ven ustedes derrumbado aquí se le han metido del 2017 para acá de un momento a otro la fogosidad de la misma tierra mucha humedad se lo echa abajo ese es lo que tenemos que llamar más encerrar que los otros tres lo podemos pero tenemos que tener la horqueta lista si, horqueta lista y todo para paracojos las avispas atacando a los otros todo esto que ustedes ven aquí se sacaban cientos de papayas cientos de papayas diarias todo guayabo bueno para hablar de lo positivo es que esto aquí ya la observación que me he hecho es que tenía mucha planta esto acá tenía mucha sombra entonces vamos a mirarlo por ese lado la naturaleza se encargó de limpiarme toda esta vaina miren todo eso es la tragedia los papayos entonces estos son los cítricos hay naranjos hay pomelos es que está maltratado hay que caer rápido esto no es que la tierra está bastante bastante húmeda y los y los maltratan estos que están aquí estos son papayos que quedaron en la parte seca quedaron en la parte seca es chirimoyos esto que están aquí son chirimoyos el nípero nípero esta parte esta parte aquí no se negó quedó la parte más alta del predio este y por lo tanto aquí quedaron los papayos miren grandototes los guanabas miren que crecieron estos días como nunca están los chirimoyos bien simpáticos estos pelos se doblan esto está pendiente a tenerle material de apoyo ahí para que no se nos vayan a destruir todo en la parte del cuidado ahora aquí está el mango se se dobló toda esta zona se este nispe este es el único nispe que quedó porque lo dejamos acá en zona alta en la zona alta pues aquí se mantuvo firme el tipo a pesar de la humedad pues se mantuvo firme ahí va ese también anón si ustedes ven ahí es anón también se mantuvo firme nispe pero bueno toca toca levantarse y toca echar para adelante no hay opciones no hay no hay opciones opciones ese es nispe opciones de estar quejándose no hay no hay opciones para quejarse siempre sinípero también y no hay opciones Miren toda la cara de la tragedia. Esta zona es donde tenemos las plantas medicinales, todo, el guanábaro, todo eso hay que reconstruirlo otra vez, buscar recursos para poder levantar esto otra vez. Toda la parte de las plantas medicinales. Quedaron algunas en pie. Salsa parrilla, cola de caballo, algunas quedaron en pie. Bueno, esa es la lógica, la lógica de todo esto que está acá. Unos se levantan, unos se mantienen, otras velas se apagan y ahí vamos. Miren todo esto que está aquí. Miren todo esto que está aquí. Miren todo esto. Miren todo esto. Miren todo esto. Miren todo esto que está haciendo.